En esta presentación, calcularemos el pago de un préstamo, de un pagaré, de un pagaré a plazos y de la tabla de anualidades para un pagaré a plazos. En una presentación anterior, registramos la entrada inicial en el diario para obtener un préstamo, y ese va a ser un proceso muy simple para nosotros calcular la entrada inicial en el diario. Luego vamos a registrar los pagos que hacemos, y eso va a ser un poco más difícil. Entonces, cuando desglosamos los términos del préstamo, tenemos un préstamo aquí. Tenemos un préstamo de $100,000 dólares. El interés es el 9% del número de pagos mensuales. Va a haber 36 pagos mensuales para registrar esto. Es bastante sencillo. Si ves esto en un problema de libro, simplemente registra el efectivo y los pagarés por pagar. Eso es todo. Lo más interesante o lo más difícil, por supuesto, va a ser el cálculo de cuál debe ser el monto del pago. Y luego, ¿cómo vamos a registrar esos pagos? Porque vamos a tener que hacer un pago todos los meses. Entonces, ahora, mientras hacemos esto, vamos a ir aquí a nuestro cálculo aquí para nuestro tipo de cálculo de anualidad. Un par de formas en que esto sucede en la práctica. 1. Hacemos un cálculo rápido para ver cuál es el monto del pago, y luego es muy útil ver la tabla de anualidades que necesitábamos cuando vamos a registrar la información de un pago por método de pago. Tenga en cuenta que la mayoría de nosotros pensamos en un préstamo como un tipo de préstamo a plazos. Entonces, si pedimos un préstamo para nuestro automóvil, si tenemos una hipoteca o algo así, generalmente pensamos que todos los préstamos tienen el mismo formato, lo que significa que pagamos la misma cantidad cada mes, y esa misma cantidad paga tanto intereses como capital. Esa no es la única forma en que podríamos formatear un préstamo. Podríamos formatear un préstamo más parecido a cómo vemos el formato de los bonos, lo que significa que podemos pagar todo el préstamo al final, y simplemente pagar los intereses a medida que avanza el bono, o podríamos devolver los intereses y el capital al final. Así que hay muchas maneras diferentes en las que podemos formatear el préstamo, pero tener el mismo pago mensual es una forma muy común, porque le da a gente estandarización. Podemos decir, está bien, vamos a pagar la misma cantidad cada mes. Así que eso es con lo que estamos trabajando aquí. Vamos a pagar esa misma cantidad todos los meses. Entonces, el problema con el cálculo de eso es que a menudo, cuando vemos eso en un documento, es posible que nos den el monto del pago y el número de pagos, porque eso es lo que realmente queremos saber. Lo que no sabemos cuando nos dan esa información es cuánto estamos pagando realmente, porque no sabemos la tasa de interés. No sabemos cuánto interés estamos pagando por encima del monto original del préstamo, los 100.000, por lo que es útil tener una tabla de amortización. Lo que vamos a hacer aquí es hacer el cálculo del pago en función de esta información, y luego lo amortizaremos para que podamos usarlo para registrar entradas de diario en el futuro. Tenga en cuenta que si no tenemos ninguna de estas informaciones, sino todo el resto, podemos usar una función de Excel para averiguar lo que falta. En otras palabras, si supimos el pago pero no la tasa de interés, entonces podemos calcular la tasa de interés y averiguarlo. Así que aquí vamos a, vamos a usar la función de pago. Voy a, vamos a ir, vamos a hacerlo aquí arriba. Iremos a las fórmulas, a las fórmulas superiores, y queremos buscar el pago. Entonces, escribo pago, entonces va a ser, en realidad, este PMT que estamos buscando. Así que voy a decir, quiero el PMT, y vamos a decir la tasa. Ahora, lo más complicado de esto es la tasa para la mayoría de la gente, porque nos van a dar una tasa del 9%, que es 1.9. Pero eso es por un año, y tenemos que hacer estos pagos todos los meses. Así que realmente lo que queremos hacer, tenemos que reducir esto a un periodo de pago mensual, porque necesitamos usar 36 periodos de pago, no periodos anuales. Entonces, para hacer esto, tenemos que igualar la cantidad de interés por periodo, así que vamos a tomar eso y dividirlo por 12, así que eso nos dará una cantidad de interés mensual, luego el número de periodos que vamos a tener será el número de periodos es 36, y claramente, si lo pensaras así, 36 dividido por 12 son 3 años. Así que alguien podría decir, vamos a tener que pagar todos los meses durante 3 años. Probablemente no van a decir 36 veces. Pero tú dices, está bien, 3 años, son 36 pagos. Y entonces vamos a decir, está bien. El número de pagos es 36, el número de periodos es 36, y luego el valor presente va a ser este, 100,000, el préstamo que tenemos por adelantado en este momento. Así que 100.000 y luego, si vamos a ello, deberían calcular para nosotros aquí abajo. Vamos a seguir adelante y decir, está bien, y ahí lo tenemos. Lo convierte en negativo porque es un pago. Así que voy a hacer doble clic en él, y voltear el signo que me gusta para verlo como un número positivo. Negativo no me dice demasiado, así que solo pongo un negativo delante de la P, algunas personas dirán que deberías ponerlo en otro lugar o lo que sea, pero eso funciona. Así que le daremos la vuelta al cartel. Básicamente, eso significa que quieres tomar ese número y multiplicarlo por menos uno. Basta con voltear el cartel. Bien. Así que ahí lo tenemos. Ahora este es el pago que vamos a tener. Ahora tenga en cuenta que la mayoría de los contratos, esto es todo lo que te dan. Pero cuando lo registramos, si registro el interés en el principal, necesito saber cuánto de eso es interés y cuánto es capital. Y no hay manera de que yo lo sepa aquí, porque voy a hacer, voy a hacer 36 pagos. Sé cuánto vamos a pagar, porque vamos a pagar 3,180 por 36, así que vamos a pagar 14.480 de intereses totales, porque eso está por encima del monto del préstamo. Pero no sé cuánto estamos pagando por periodo en términos de intereses, lo cual necesito saber, porque necesitamos registrarlo en cada periodo cuando hacemos el pago. En otras palabras, sé que voy a pagar 3,180 en efectivo. ¿Cuánto de eso debo registrar en gastos por intereses en comparación con la reducción del capital? Entonces, para hacer eso, necesitamos una tabla de amortización. Así que lo que tenemos aquí es una tabla que se construirá, por lo que este es un tipo de problema común. Si conoces el formato de una tabla, entonces esto es realmente fácil de hacer a mano o con Excel, o al menos para los pocos periodos a mano. Pero así que solo necesitas pagos. Por lo general, lo configuro de esta manera el pago, y luego los intereses, el monto, que se calculará, luego la reducción del capital y luego el capital. Así que haz una cuadrícula, ponla en un pedazo de papel, si tienes que hacer esto a mano para algunos problemas, y solo conoce este formato. Escribe siempre esta cuadrícula. Y luego la mayoría de los problemas solo te harán calcular el primer par si lo hacemos en Excel, entonces obviamente podemos hacer todo muy fácilmente. Entonces, para el periodo cero, voy a decir que el capital es solo 100,000, el monto del préstamo 100,000 incluso podemos decir que es igual a este número, entonces necesitamos saber cuál es el pago. Ahora que tenemos el pago, así que calculamos el pago. Así que ahora solo estamos haciendo la tabla de anualidades, por lo que el pago es igual a esta cantidad que calculamos. Ahora tenga en cuenta que esto podría ser redondeado, y lo es, ¿está redondeado? Oh, en realidad lo es. Hicimos uno, eso es perfecto, agradable. Así que aquí no hay redondeo. Entonces, el interés de esto va a ser igual a los 100.000 principales por la tasa, punto 9 dividido por 12. Eso sería por año, los 9,000 divididos por 12. Mensual 750, o podrías pensar en ello como el punto 9 dividido por 12, lo que nos da una tasa muy pequeña, pero esa es la tasa mensual. Es por eso que no cotizamos las tarifas en un periodo mensual, por lo general, porque harían números realmente pequeños multiplicados por 100,750. Así que vamos a hacer eso aquí. Voy a decir que esto es igual a las 100.000 veces que podemos recoger esta tasa dividida por 12. Entonces, estamos pagando esta cantidad, y esta cantidad es interés, la diferencia es el capital. Entonces, la reducción de capital es esta cantidad, la cantidad que estamos pagando menos la parte de intereses. Eso es lo que está reduciendo la compra principal. Por lo tanto, el capital que quede después del primer pago será igual al primer mes. Por supuesto, esta cantidad, el capital anterior, menos la reducción del capital, los 97,570, por lo que cuando hacemos este pago, acreditaremos efectivo, débito, intereses, reduciremos el monto del préstamo por esta cantidad, y eso nos dará el capital de este número que resulta aquí. Lo haremos cuando hagamos algunas entradas en el diario. Luego haremos lo mismo aquí, y luego trataremos de copiar esto. Una vez que hacemos esto hasta el final 36 veces, deberíamos llegar a cero. No lo haremos 36 veces, pero usaremos Excel para ayudarnos a hacerlo tantas veces. Lo haremos manualmente. Una vez más, el pago va a ser igual a la misma cantidad. Así que solo digo que es igual a la cantidad por encima de él. Sin embargo, el interés va a diferir, por lo que el interés va a ser la misma fórmula, pero va a usar este número. Eso es lo que está pasando aquí. El principal está bajando. Así que el interés que pagamos en el segundo mes es un poco menos, porque el capital es un poco menos. Así que tomamos ese capital por el 9%, y luego lo dividimos por 12 para obtener el mensual. Así que ahora estamos en el segundo mes. Estamos pagando solo 732 de capital, de intereses, debería decir. Y eso significa la diferencia. Entonces, es el mismo pago, pero solo el 732 es de intereses. Eso significa que los directores suben. Así que el 3,180 menos 732 principal. Ya sabes, la cantidad asignada al capital está aumentando, lo que significa que el capital está subiendo, el capital restante está disminuyendo más en cada periodo de tiempo. Debido a que estamos haciendo el mismo pago, los intereses bajan, y lo tanto, el capital sube. Así que vamos a decir que esto es igual al capital anterior menos la reducción del capital. Hagamos esto una vez más y luego lo copiaremos. Y estos son tres periodos, probablemente todo lo que un problema de libro te pediría que calcules aquí. Así que vamos a decir que los pagos, el mismo interés, una vez más, va a ser igual al nuevo capital, que ahora es tiempo reducido. Multiplicado por el porcentaje dividido por 12. Así que ahora bajó de nuevo, y vamos a decir que la reducción del capital es igual a la cantidad de capital aquí, y luego vamos a decir que menos los intereses nos da la reducción del capital. Y luego notó que lo recogió automáticamente. Lo borraré y lo haré una vez más. Eso significa que esto va a ser igual a los 95,122, menos la reducción del capital. Por lo tanto, la reducción del capital está disminuyendo, y eso se debe a que la reducción del capital por pago está aumentando, lo que hace que el capital baje a una tasa más alta, y eso se debe a que el pago es el mismo. Pero la cantidad de intereses por periodo de tiempo está disminuyendo porque el interés baja cada vez. El capital disminuye por cada pago. Bien, ahora vamos a intentar autocompletar esto todo el camino hacia abajo usando Excel. Ahora vamos a seleccionarlos una vez. Vamos a seleccionar estas celdas. Voy a llenarlo automáticamente una vez, ver si hace lo que queremos, y si lo hace, lo reduciremos por completo. Si no es así, lo arreglaremos. Y esto, no va a hacer lo que queremos, vamos a tener un problema que vamos a tener que arreglar. Así que pondremos el cursor en autocompletar. Voy a derribarlo una vez, y pudimos ver que obviamente tenemos un problema aquí, y tenemos un problema aquí. Entonces, selecciono eso, se ve bien. Este tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Tomó este número que parece correcto, pero luego bajó este número. Debería tomarse el 9%, y lo bajó porque es una referencia relativa. Por lo general, querría hacer eso, pero no queremos que lo haga aquí. Queremos que se quede con este, así que tenemos que arreglarlo. Así que voy a decir, está bien, y luego este hace lo que queremos, pero está apagado, porque esto está apagado, y eso significa que todo está mal. Así que lo que vamos a hacer es, voy a eliminar eso, y vamos a tratar de arreglar esta celda. Entonces, cuando lo copiamos, hace lo que queremos que haga. Entonces, si hacemos doble clic en él, vamos a decir, está bien, eso 12, que es este número que queremos que baje. Así es, pero, este número bajaría si lo copio a 36, eso es lo que no queremos. Así que necesitamos una referencia absoluta. Y para hacer eso, seleccionamos F4 en el teclado, o simplemente coloca el signo 1 dólar antes del signo O, y el signo 1 dólar antes del signo 4. Realmente solo lo necesitamos antes de uno de ellos, pero no está de más ponerlo antes de ambos. Así que podríamos usar una referencia mixta, en otras palabras, pero solo vamos a usar una referencia absoluta porque no duele. Así que ahí tenemos eso, y eso significa que no lo muevas hacia abajo. Los signos de dólar no tienen nada que ver con los dólares. Son como un código para Excel que dice, oye, no muevas la celda hacia abajo cuando copiemos la fórmula. Así que diremos, entra, ahora seleccionamos esos 4 y usaremos el relleno automático para bajar una vez y ver si hace lo que queremos. Esto se ve bien. Eso parece correcto ahora porque está recogiendo el número correcto. Esto se ve bien. Esto se ve bien y esto se ve bien. Así que ahora lo completaremos automáticamente hasta el final, seleccionando estos 4 números, pondremos el cursor en autocompletar y seleccionaremos hasta el final 36 pagos, y eso debería reducir esto a cero. Y así es como realmente sabemos que es correcto. Entonces, en otras palabras, si hiciéramos un cálculo para calcular el monto del pago o la tasa de interés, es como si estuvieras en una especie de limbo dependiendo completamente de Excel para saber si es correcto o no. Si lo pones en una tabla y sale correcto, es decir, después de 36 pagos a cero, lo cual no es demasiado difícil de hacer en Excel, entonces tienes una idea mucho mejor. También la tabla es necesaria para que podamos registrar los pagos correctamente, porque el primer pago va a tener que ser desglosado. Todos los pagos tendrán que ser desglosados. Esto es lo que pagaremos. El efectivo baja. Los gastos por intereses serán esta parte, el débito aquel, y luego la reducción del capital. El débito al capital será esto, lo que reducirá el saldo de la cuenta principal a 97. También tenga en cuenta que el interés, por supuesto, a medida que el capital disminuye, la parte de los intereses por mes disminuye porque se calculará sobre el nuevo capital reducido. Y eso significa que el monto del pago se mantiene igual, la porción de intereses disminuye, por lo que el monto de esos pagos iguales va a aumentar la porción de capital, por lo que estamos pagando más capital, en otras palabras, con cada pago, aunque los pagos sean los mismos. Así que eso es lo confuso de hacer este tipo de préstamo, este tipo de pagos a plazos. Y lo que tenemos que entender a la hora de registrar estos, cuando consigues un préstamo en la práctica, ten en cuenta que a menudo no te dan la tabla de amortización. Te darán algo como esto. Y luego tienes que averiguar la tabla de amortización, y para hacer las grabaciones adecuadas, entonces,